Bienvenidos a Viaje a la Luna, en donde platicaremos las noticias más actuales de cine y televisión. Los Golden Globes 2021 se celebrarán el próximo domingo 28 de febrero del 2021 en una edición que aún se desconoce si será presencial o híbrida, tal como ocurrió con los Emmys del año pasado. Como es una tradición, la gala de los Globos de Oro es una de las más esperadas, ya que no solo marca en pistoletazo inicial rumbo al gran derby dorado, que cierra con la noche de la entrega de las estatuillas doradas, sino porque muchos cinéfilos y personas de la industria aseguran que son mucho más justos que los Oscar debido a la división de categorías Drama y Comedia Musical. Luego de un año bastante peculiar, en el que la industria del séptimo arte fue una de las más afectadas a nivel global y con muchas películas retrasando su llegada a las salas del cine, los Golden Globes 2021 también sufrieron un pequeño atraso, pues pasaron de efectuarse los primeros días de enero hasta el último domingo de febrero, tal y como ocurrió con otros galardones que también premian a lo mejor del séptimo arte, como los BAFTA, los SAC y las condecoraciones de cada premio como el de productores y directores, que por lo general son un termómetro entre cuáles son las películas favoritas que podrían ser nominadas al Oscar 2021. Como ya mencionamos, los Golden Globes 2021 se llevarán a cabo el 28 de febrero a las 20 horas, tiempo del centro de México, a las 17 horas, tiempo de Los Ángeles, y tomarán como escenario el célebre y emblemático hotel de Burbell y Hilton, que año tras año se convierte en la sede de estos galardones, mientras que el anuncio de los nominados será dado a conocer el 3 de febrero del 2021. Hablando de los anfitriones de la gala, Tina Fey y Amy Poehler serán las encargadas de amenizar la transmisión, que como ya dijimos aún se desconoce si será presencial o virtual. Por ello, para ir calentando motores, aquí te decimos qué películas y series son las que llevarán a la delantera para recibir más menciones en la gala 78 de Los Globos de Oro. En cine, Homeland. Posibles nominaciones, Mejor Película de Drama, Mejor Dirección, Mejor Actriz de Drama, Frances McDormand y Mejor Guión. Desde hace varios meses, tras la presentación en diferentes festivales alrededor del mundo, la cinta dirigida por Chloe Zhao se ha establecido como una de las frontrunners de este año. Frances McDormand da vida a una mujer que recorre el país en busca de trabajo, y es precisamente este papel el que ha hecho que los reflectores se centren en ella, gracias a todo el discurso social que se encuentra detrás del libreto. The Child of the Chicago Seven. Posibles nominaciones, Mejor Película de Drama, Mejor Dirección, Mejor Actor Secundario, Sacha Baron Cohen y Mark Rylance. Mejor Guión. En un año caracterizado por las protestas respecto a la inclusión, Aaron Sorkin apostó por llevar a la pantalla grande la historia de un grupo de hombres que son mandatarios a juicio por participar en una serie de manifestaciones a favor de la equidad e igualdad. Estrenada en Netflix, brilla por su reparto multiestelar, de entre los cuales destacan Baron Cohen y Rylance, gracias a los papeles más lucidores del melodrama. Posibles nominaciones, Mejor Película de Drama, Mejor Dirección, Mejor Actor, Gary Oldman, Mejor Actriz de Reparto, Amanda Seyfried y Mejor Guión. Se trata de un homenaje al Hollywood de la vieja guardia y que es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, Ciudadano Kane. Sabemos que a los miembros de la prensa extranjera les encanta este tipo de homenajes, así que estamos seguros de que la cinta de David Fincher se hará de varias menciones, sin importar que muchos críticos la han tachado de simple y hecha para ganar los favores académicos. El padre, Posibles nominaciones, Mejor Película de Drama, Mejor Actor de Drama, Anthony Hopkins, Mejor Actriz de Reparto, Olivia Colman. La historia de un anciano que rechaza la ayuda de su hija a pesar de las circunstancias en el vehículo perfecto para que Anthony Hopkins se luzca y de, de nueva cuenta, Catedra de Actuación. Y aunque estamos seguros de que tendrá una nueva batalla en el rubro, nada nos gustaría más que ver al icónico actor recibiendo todos los premios porque los merece. Además, la compañía Olivia Colman en un papel bastante lucidor. La madre del blues, Posibles nominaciones, Mejor Película de Drama, Mejor Actriz de Drama para Viola Davis, Mejor Actor de Drama, Chadwick Bosman. A los premios de la Academia y señores de la prensa extranjera de Hollywood, les encanta hacer homenajes póstumos. Y qué mejor manera de recordar las películas y la memoria de Chadwick Bosman que con este melodrama en el que el desaparecido actor verdaderamente se luce, es más, le roba la cinta a la mismísima Viola Davis. Por cierto, la película trata sobre los problemas que rodearon la grabación del tema Ma Rainey's Black Bottom, un experimento cinematográfico bastante interesante. Posibles nominaciones, Mejor Película de Comedia Musical, Mejor Actor de Comedia Musical para Bill Murray, Mejor Actriz en Comedia Musical, Rashida Jones. En un año bastante peculiar para la comedia, por no decir escaso, On The Rocks, la cinta estrenada en Apple TV es una carta fuerte en el respectivo apartado. Con un Bill Murray exquisito como siempre, apostamos a que el filme dirigido por Sofía Coppola ganará más de dos menciones en los Golden Globes 2021. Otras cintas consideradas en el apartado de drama, Daffy Bloods. Posibles nominaciones, Mejor Película de Drama, Mejor Director, Spike Lee, Mejor Actor, Derlo Lindo, Mejor Actor Secundario, Chadwick Bosman. Ammonite, Posibles nominaciones, Mejor Actriz de Drama, Kate Winslet y Mejor Actriz Secundaria, Sergi Ronan. Pieces of a Woman, Posibles nominaciones, Mejor Actriz en Drama, Vanessa Kirby, Mejor Actriz Secundaria, Ellen Burstein. Otras cintas consideradas en el apartado de Comedia Musical, Borat Subsequent, Movie Film. Posibles nominaciones, Mejor Película de Comedia Musical, Mejor Actor de Comedia Musical, Sasha Borenkogen. Mejor Actriz de Comedia Musical, María Bacaloa. The Prom, Posibles nominaciones, Mejor Película de Comedia Musical, Mejor Actriz de Comedia Musical, Mary Striep. Las series que más nominaciones podrán conseguir son The Crown, The Mandalorian, Perry Mason, Sheets Creek, Unorthodox, Normal People, Gambito de Dama y The Undoing. ¡Suscríbete al canal!